La inspección de las autoridades encargadas de vigilar las medidas de seguridad con las que operan las pirotecnias en Oaxaca no ha sido rigurosa. Ejemplo de ello fue la cohetería que explotó por segunda ocasión en el municipio del Tule. La primera vez fue en el año 2001 y la segunda apenas el pasado 9 de octubre. El coordinador del área de validación y seguimiento normativo de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca, Luis Enrique Cabrera Miguel, reconoció que del 100% de las coheterías que existen en la entidad, se estima que por lo menos un 30% operan en la ilegalidad. A pesar de no tener un censo exacto por la falta de inspección y de denuncias públicas, hay registros de alrededor de 130 coheterías que operan en algunos municipios de Oaxaca. Sin embargo, Cabrera Miguel dijo que hay muchas más que lo hacen en la ilegalidad y sin protocolos de seguridad. Por ello, es importante que la misma ciudadanía denuncie para evitar una desgracia. El clandestinaje tenemos en todo el estado, en todo el estado. Eso es algo que realmente sí nos preocupa. El coordinador nos ha instruido que vigilemos toda esa parte. Desgraciadamente, hay mucha gente que cuenta con los permisos, pero que ya han incurrido mal. Por ejemplo, la situación que se presentó ayer, la cohetería que explotó el día de ayer, es la segunda vez que explota. Ya estamos hablando, la otra fue en el año 2000, aproximadamente 2001, cuando se presentó la explosión de esa cohetería. Hoy se vuelve a presentar esta situación. Hay en Tlalistaxi. No clandestina, tienen el permiso. Desgraciadamente aquí los permisos los sacan los abuelos y los nuevos que los hijos o los nietos que agarran, pues no cambian el giro, no se capacita muchas veces porque piensan, bueno, pues traen la escuela del abuelo y ellos piensan que están así. Ahora que hay que tener en cuenta que muchos materiales han cambiado. Se ha tratado de que las empresas que se dedican a vender todos estos químicos para las coheterías, pues han tratado de cambiarles el producto. Estamos hablando que, bueno, nosotros no tenemos el dato exacto, quien lo maneja es directamente la Secretaría de Defensa Nacional, pero hasta donde nosotros teníamos el conteo con ellos, estamos hablando que son más de 130, este, vamos, coheterías que están regularizadas, vamos a llamar, así que cuentan con un permiso. Aunque este censo e información es competencia de la Secretaría de la Defensa Nacional, es importante unir esfuerzos para implementar normas de seguridad y combatir la clandestinidad, reconoció. Estas problemáticas se dan más en los pueblos que se rigen por el sistema de usos y costumbres. Mismos, que son los que más celebran con pirotecnia sus fiestas tradicionales. Nosotros le estamos pidiendo, por ejemplo, a las autoridades municipales, es si van a tener una festividad, primero deben de tener, solicitar el permiso del que va a fabricar a los cohetes, que está autorizado por la Secretaría de Defensa Nacional. Y el segundo, la Secretaría de Defensa Nacional, dan unos permisos para la quema del día, vamos hablando así de la festividad, da un permiso específico para la quema de esos cohetes, donde le reportan cuánto van a quemar, qué es lo que se va a quemar, en este caso que son los castillos, las bombas, los toritos, tienen que reportar y se da un permiso único para que se queme. Si no cuentan con ese permiso, no tienen el derecho de poder quemar algún cohetes. El especialista en la prevención del área en pirotecnia advirtió que de seguir en la ilegalidad y no actualizar sus permisos adecuados, los productores podrían ser acreedores a sanciones económicas fuertes e incluso, algunos por la gravedad del delito, no podrían alcanzar fianza. Las sanciones no las ponemos nosotros, quien las pone directamente es, se abre una investigación federal y quien lo asume directamente es la Procuraduría General de la República, la PGR es el que toma las cargas porque se levanta una demanda ya prácticamente a nivel federal y lógicamente pues ya tiene sus consecuencias. Y en este caso muchos no alcanzan ni fianza y se van directamente a la cárcel por este manejo. Sí, porque estamos hablando que es un delito federal. Así que, piénselo dos veces antes de fomentar este tipo de comercio. Si lo hace, lo mejor es que se cerciore de que esté consumiendo en lugares regulados. Con imágenes de Alfonso Morales e información de Deimos Sánchez, MVM Televisión.